Hoy los expertos descubrirán lo que hay dentro de este nuevo Suavitel Aroma Intense, manzanas y frutos rojos. Cierra los ojos, huele. ¿Sientes el olor de las manzanas? ¡Sí! ¿Y huelen los frutos rojos? A ver. ¿Como cuántas crees que hay metidas acá? Muchísimas. Tráemelos y tú me dices cuántos hay metidos acá. ¿Cuántas manzanas tienes ahí? Cinco mil trillones. ¿Y los frutos rojos? ¿Y todo esto está metido acá? Los expertos aman la nueva fragancia de Suavitel Aroma Intense, la primera que combina manzanas y frutos rojos y dura no quince, ni lente, sino hasta por treinta días. ¿Y qué te quiere llevar? El Suavitel. Y el mío. Suavitel, la fragancia del amor de mamá. Chao. Espérate, es que uno es para ti, otro es para mí.